Ahora con un tema judicial y político de importancia, porque el fiscal Dilelo decidió hoy poner fin a la intervención del Partido Justicialista. No obstante, su interventor, Luis Barrio Nuevo, anunció que va a apelar esa decisión. Tras la decisión del fiscal Jorge Dilelo de aceptar el recurso contra la intervención al Partido Justicialista en manos de Luis Barrio Nuevo, este dijo que el fiscal es un cero a la izquierda y Carlos Campolongo señaló que la medida no es vinculante. Nada, absolutamente nada ha cambiado estructuralmente, formalmente y de competencias que debe cumplir el interventor Luis Barrio Nuevo designado por la jueza electoral. Nada ha cambiado. Lo de Dilelo, voy a tratar de simplificarlo para que se entienda claramente, era una posición esperable, es fiscal y su dictamen no tiene fuerza vinculante, con lo cual no puede cambiar nada. Y todos los recursos se han dado, no con función suspensiva, sino devolutiva. O sea, nada se ha suspendido. Las actividades de la intervención siguen plenamente cumpliendo su cometido. De acá al próximo paso, que voy adelantando, va a ser un lanzamiento formal del Partido Justicialista. Sin embargo, el apoderado del PJ repasó los argumentos jurídicos que hacen tambalear la intervención y estableció que la Cámara Electoral se expediría en 20 días a favor de reponer a José Luis Gioja al frente del Partido Justicialista. Estimo que la Cámara, porque es un tema, bueno, que tiene trascendencia política, creo que se va a abocar mucho antes y estimamos que en uno de los primeros acuerdos del mes que viene salga el fallo revocatorio. El principal argumento es que la justicia no puede entrometerse en lo que nosotros decimos en el derecho político de los partidos, en el ámbito de reserva. Los partidos políticos son entidades de derecho público no estatal, que tienen su vida interna y en la medida que no afecten las mandas constitucionales, que es respeto a la minoría, democracia interna y ascripción al sistema democrático, no hay motivos para que un juez intervenga en su vida y menos con una medida tan drástica y de última ratio como es la intervención, que es la sanción máxima.